Miguel Ángel Mancera presentó una solicitud de licencia para separarse de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, a fin de concentrarse ahora como coordinador nacional del proyecto de gobierno de coalición de la Alianza por México al Frente. En conferencia de prensa, aclaró que no es un proyecto personal, sino un subordinado a una causa nacional y que la responsabilidad de la ciudad se encuentra cubierta por los encargados de cada institución previo a la elección del nuevo jefe de gobierno. En estos momentos de definición para el país, me concentraré en difundir una propuesta de cambio de régimen para México, convencido de que es la ruta indispensable para dar impulso a una nueva manera de gobernar. Esto no es un proyecto personal, es más bien un proyecto subordinado a una causa nacional. Es el momento de hablar más allá de nosotros, es momento de hablar por todas y por todos. Así lo entiendo y creo con profunda convicción que el cambio de régimen sólo puede darse a través de un gobierno de coalición. Siempre buscaré estar en el lugar donde mi trabajo pueda aportar algo, donde haya retos que enfrentar y donde la suma de esfuerzos de un mejor porvenir. A la Ciudad de México no le puedo decir adiós. Le doy las gracias. Le doy las gracias al igual que a todos y a todas ustedes. Hasta luego. Hasta luego a la fuente de gobierno. Bueno, muchas gracias por todo. Con la ausencia de Miguel Ángel Mancera, el secretario de gobierno, José Ramón Amieva, quedará como encargado de la Ciudad de México. Notimex.